Hola, qué tal queridos amigos, mi nombre es Juan Carlos, me dicen el gato Flores. Quiero mandarle un saludo muy especialmente a Fabián, Fabián Soria, un gran amigo, la voz de tu corazón. Estamos en Torwin, Tierra del Fuego, FM Mediterránea 91.9. Aquí viene en el sur, en el corazón de la isla de Tierra del Fuego, en Mediterránea, se difunde la música de la voz de tu corazón. Así que cariño, Fabián, éxitos.